La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión exhortó a la 63ª Legislatura del Estado a modificar el marco jurídico que rige a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que tenga la facultad de recibir quejas de niñas y niños sin necesidad de que lo haga un representante cuando éste esté en peligro su vida, libertad o integridad física o psicológica. La Mesa Directiva del Congreso del Estado turnó este exhorto a la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables y Migrantes para su análisis. Los diputados del Congreso del Estado aprobaron que el Ayuntamiento de Jalapa otorgue el 50% de descuento en el pago del impuesto predial y del servicio de agua potable a los ciudadanos que presenten su credencial del Instituto Nacional de Atención a las Personas Adultas y Mayores como parte de la atención integral a este sector de la población. El diputado Jesús Alberto Velázquez Flores propuso una reforma al Código Penal de la entidad para establecer sanciones a servidores públicos que retracen de manera injustificada la entrega de recursos federales enviados al Estado y los municipios. Dijo que para los ayuntamientos el atraso en sus participaciones federales les impide satisfacer las necesidades de la población en materia de salud y educación, así como la realización de obras de beneficio social. De acuerdo con la iniciativa que presentó la diputada Jaqueline García Hernández, los tres poderes del Estado y los tres órdenes de gobierno se sumarían al Programa de Prevención Social para que con las estrategias de salud, desarrollo social, económico, político y cultural se fomente la prevención del delito. Explicó que se busca eliminar la delincuencia promoviendo la cultura de la paz, la integración familiar, la sana convivencia y la práctica del deporte. En nombre de su grupo legislativo, la diputada María del Carmen Pontón Villa propuso crear la Declaración de Desaparición de Personas como una medida que garantice la protección a la familia de la víctima. Dijo que las figuras de declaración de ausencia y presunción de muerte en el Código Civil no satisfacen las necesidades inmediatas de las víctimas de desaparición que garanticen los bienes y derechos del desaparecido. Los diputados Tonatiú Pola Estrada y Raúl Zarrabal Ferat, a través de un punto de acuerdo, pidieron que la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informen a la legislatura local sobre qué organismo, secretaría o delegación federal emitió los permisos, licencias, acuerdos o autorizaciones para construir un teatro en la playa Santa Ana, municipio de Boca del Río. Señalaron que deben vigilar el desarrollo del proyecto y en caso de ser viable y factible, se continúe bajo la más estricta supervisión y control, constatando que sea para beneficio de los ciudadanos, compatible con el medio ambiente y no afecte al ecosistema de la región. Con un anteproyecto de punto de acuerdo, el diputado Jesús Vázquez González pidió que cada uno de los 12 ayuntamientos de la entidad destine tiempo, recursos y esfuerzo para impulsar y desarrollar campañas de reciclaje de residuos sólidos y otras actividades encaminadas al cuidado del medio ambiente. El legislador afirmó que el aprovechamiento de los residuos puede generar empleos porque se necesita una gran fuerza laboral para recolectar los materiales aptos y clasificarlos. El diputado Julen Rementería del Puerto exhortó a la Fiscalía General del Estado a agilizar las investigaciones y proceder contra los responsables del homicidio del expresidente municipal de Cuitláhuac, Ambrosio Borbonio Anne, asesinado el pasado 20 de mayo.